Chavales, bienvenidos a otro vídeo de La Santía con Oscar y otro vídeo de Pokéland Legend En esta ocasión os quiero hablar de los ítems ¿Qué son y para qué sirven? Bien, hay diversos ítems y tienen cada uno una función Primero vamos a hablar de las medallas ¿Qué son las medallas? Las medallas son los ítems que puedes equipar a todo tu equipo Por ejemplo, yo estoy utilizando la terapia médica que la tengo en nivel 4 y lo que hace la terapia médica es curar a todos los monstruos un poco de salud aparte de los efectos negativos aquí vemos en el nivel 4 los puntos de salud que recuperaría para subir las medallas que las vas consiguiendo en algunas zonas necesitas el dinero y estas piedras la cantidad que te pone aquí yo como veis arriba nada más que tengo una ahora mismo y ahí tengo otra medalla que no tengo activa que incrementa el HP de todos los miembros en combate un 260% será un poco más no va a ser una exageración después otro tipo de medalla que es la medalla de protección vale y ahí como veis este otro tipo de medallas que aún no tengo bien para equipar estas medallas lo único que tienes que hacer es irte a ti al equipo y como veis aquí vale donde pone medallas veis hay en algunos que no tengo equipado es donde equipáis la medalla veis por ejemplo a mi me sale la médica pues le daríais ahí por ejemplo aquí también le daríais ahí y equiparíais la medalla el siguiente item del que quiero hablaros que también es bastante importante sería nos vamos directamente a un monstruo y este item que está aquí vale por ejemplo esta es una garra dragón vale como en el juego de pokemon y todo eso antiguo de acuerdo y lo que hace es incrementar un 6% la velocidad vale también este por ejemplo lo que hace incrementa un 15% el poder de pikachu y compañía de acuerdo aquí como veis hay otros los item este aumentaría el poder especial de las habilidades de los pokemon un 7% vale por ejemplo este incrementa los tipos fuego los tipos roca vale su las las habilidades un 10% vale este por ejemplo incrementa el poder de los psíquicos un 10% de acuerdo este por ejemplo incrementa los tipos cero los psíquicos y los normal un 10% y este los eléctricos un 10% también vale estos objetos como ya os digo se equipan aquí de acuerdo y en el en el otro lado aún no podemos de acuerdo si le damos a todos los componentes como acabo de hacer yo aquí podéis ver todos los tipos de objetos que hay y también en el nivel que los tenéis vale y hasta el nivel máximo que se puede subir que es 9 y la bonificación quedaría vale por tanto los objetos aquí cumplen un papel bastante importante vale como podéis ver aquí también cada objeto vale podéis usarlo en un pokémon cada uno que tengáis vale y cuando esté al máximo por ejemplo eso es lo que el beneficio que le daría de acuerdo que es muy importante vale pues esto respecto a los ítems después hay otros tipos de ítems para mejorar y aprender skills vale como esta te pedirá aparte de llegar al nivel de felicidad vale aparte de llegar al nivel de felicidad necesario de acuerdo que sería el nivel 20 te pedirá una serie de requisitos mayormente son cascabeles o cosas así voy a ver si tengo algo por la mochila pues sí aquí por ejemplo tengo cuatro cascabeles donde se suelen conseguir pues se pueden conseguir aquí en la cápsula toy tanto en la normal como en la avanzada e incluso en las aventuras aquí vemos aparte de objetos para felicidad a ver si encuentro alguno vaya vamos a mirar yo creo que lo había visto vamos a mirar aquí si no aquí es en élite vamos a probar veis en élite por ejemplo aquí tenéis podréis conseguir el cascabeles más un un objeto de incremento al azar vale también podéis conseguir las tarjetas veis en élite por lo tanto en élite es donde conseguiremos esos ítems para desbloquear las quijitas recordar que aparte de los objetos para subir las habilidades que irlas subiendo poco a poco nos estreséis cuando tengáis dinero los Pokémon que estéis usando en vuestro equipo irle subiendo las habilidades poquito a poco como podáis tampoco os estreséis porque no podáis poquito a poco yo tampoco las he hecho pero lo importante es recordar un tipo de objeto se equipa a todo el equipo vale por ejemplo como ya os he dicho antes yo tengo la medical therapy que curará 400 a todo nuestro equipo vale cada vez que esté cargada se va cargando cuando nuestros Pokémon o los de rival atacan vale se va cargando poquito a poco ¿dónde se consigue? pues si le damos aquí nos dicen donde conseguimos este tipo de medalla para irla subiendo de nivel aparte que en la misma caza del monstruo nos darán piedrecitas que nos hacen falta las piedras amarillas que nos hacen falta para subirlo de nivel el siguiente veis en el mismo sitio vale y el siguiente en el mismo sitio casi todos se consiguen en la caza de la bestia y recordar también nos vamos a equipo por ejemplo nos vamos a el charmeleon y aquí está otro tipo de objeto vale por ejemplo yo le tengo puesta la garra que aumenta un 6% su velocidad pero recordemos que hay diferentes objetos vale y si le damos a todos componentes vamos a ver todos los diferentes objetos que hay y si le vamos dando nos dicen para qué tipo de Pokémon sirve cómo le aumentan las habilidades las skills y aparte el beneficio que le daría en cada nivel al Pokémon que lo lleva puesto de acuerdo recordar estos dos objetos también son importantes para mejorar a nuestro equipo y hacerlo más poderoso de acuerdo esto marcará muchas veces también que salgamos victoriosos o derrotados en una batalla ya sea contra la máquina pasándonos fase o en la arena subiendo clasificación vale pues por lo tanto recordar que hay tipos de objetos que podemos conseguir vale estos objetos por ejemplo los que tenemos aquí los que se equipan en un Pokémon los podemos conseguir en la tienda por supuesto comprando con dinero con gemas o con puntos de arena incluso y nos lo darán también en algunas misiones de acuerdo y las medallas las conseguiremos en la caza del monstruo que tenemos desbloqueado es decir las medallas las conseguiremos aquí en Linehurst vale las medallas las conseguiremos aquí aquí lo estamos viendo y nos dan también pedrecitas en este caso conseguimos la decoración vale de acuerdo y vamos a la tienda para que veáis la ordinaria veis por ejemplo el Metal Coat aunque aquí costaría gemas nos vamos a la tienda veis aquí hay objetos está la garra están las gafas está el hueso vuelve hasta la Metal Coat está el Black ven como veis aquí hay muchos más vale cuestas gemas cierto es después nos vamos al de la arena normalmente aquí no suelen aparecer pero aparecen las tarjetas que nos hacen falta para evolucionar y casi siempre están todas de acuerdo y en el box que cuando tengáis desbloqueado y podréis cambiar por punto también os van a aparecer diversos objetos útiles pues bien aquí en la tienda o en el Linehood vale de momento es donde podréis conseguir estos ítems que son necesarios para mejorar la calidad de vuestro equipo Pokémon bien hasta aquí el vídeo de hoy espero que os sirva este pequeño tutorial de los objetos recordar que tanto las medallas como los objetos individuales se pueden ir subiendo de nivel y obtendrán mayores beneficios tanto nuestro equipo como nuestro Pokémon equipado individualmente hasta el próximo vídeo